Están a punto de ver, experimentar y conocer uno de los transportes públicos más extensos del planeta Tierra. Donde van a combinar metrobús, buses, tren ligero, un metro subterráneo impresionante y la última adición a la lista, el cable bus teleférico que está en las periferias de la ciudad. La Ciudad de México tiene uno de los transportes más ricos y dinámicos de este planeta que puede ser odiado, puede ser amado, pero es usado por más de 2.000 millones de personas al año. Bienvenidos a este monstruo llamado Ciudad de México y a su transporte público. A ver, esta parte es importante para comenzar. Esta, que es el metrobús, existe sobre lo que iba a ser la línea... La línea 10, que estaba en el plan maestro de 1996. Que iban a ser como 17 líneas, me parece, ¿no? Ajá, se supone que en el 2020 ya iban a ser 17 líneas. Pero solo, bueno, está de la 1 a la 9, luego se salta a la 12 y pues tienes unos trenes ligeros, ¿no? Claro. Yo no sé, yo no sé si la vayan a construir o no. Claro, hay un debate sobre construir la línea 10 o no todavía. Sí, ¿no? Este es el plan. Yo creo que esos debates de más líneas o la ciudad necesita más transporte, ¿no? Eso es cierto. Y rápido. Rápido y eso es innegable. Y construcción rápida también, por un metro se demora. La cosa también es que la ciudad de México tiene un problema que cada año se va hundiendo. Y se va hundiendo porque está construida encima de un lago, ¿no? Entonces, como somos ya 22 millones en esta ciudad y cada vez vamos extrayendo más y más agua, pues la ciudad se va hundiendo porque los mantos freáticos se van desgastando. Entonces, tú puedes ver luego si andas en el centro, que vas a ver edificios que están inclinados, ¿no? O que se ve que su nivel ha bajado ya medio metro o hasta un metro, ¿no? Sí, ¿no? Y pues tiene que ver con esto, de que la ciudad se hunde. Entonces, construir más líneas del metro ha sido difícil porque se van desnivelando además las vías y eso provoca colapsos. Exacto. Sí. A veces puedes encontrar fósiles como este. Mira, aquí tienes unos. Y si prestas atención vas a encontrar otros, ¿no? Son así prehistóricos, ¿no? O sea, pero tienes que tener, estar viendo acá. Ah, exacto, exacto, ¿no? Y hay unos impresionantes, ¿no? Hay hasta cuentas en Facebook donde te van mostrando estaciones, en donde puedes ir a verlos y ya sabes, ¿no? Pero... A ver, a mí lo primero que más me sorprende del subterráneo, vamos a decirle subterráneo, un metro más fácil es que cuesta cinco pesos. Haciendo un poquito de investigación, profundizando más en el tema de los precios, es el transporte público más barato casi en el mundo. Cuesta 30 centavos de dólar casi. Nueva York está a 2.90, París está como casi 3, Londres está casi como casi... Londres por tramo y le puedes costar hasta 4, un promedio, que es caro. E investigando hicieron un estudio en el 19 que decía que el gobierno subsidia el 70% del pasaje. O sea, debería costar un promedio de 18 pesos para que funcione de la manera que debería funcionar. Un dólar y poquito. Un dólar y poquito. Ajá. O sea, si tú vives en el oriente y trabajas, no sé, en Polanco, puedes ir... ¿Cuánto te demoras ahí? Bueno, una hora más o menos, ¿no? Pero digo, estás cruzando la ciudad de un lado a otro, ¿no? Y moviéndote de realidades totalmente distintas con cinco pesos. Claro. ¿No? Es como viajar a otro lugar. Exacto, exacto, ¿no? Y así puedes ir al sur, puedes ir al norte, puedes ir a un chorro de lugares. Está buena esa. El boleto costaba tres pesos. Hasta el 2003, claro, a partir de 2013 creo que subió a cinco, ¿no? Ajá. Y antes de eso, o sea, yo recuerdo cuando yo era niño, que costaba un peso un boleto. Un peso, imagínate eso, bro. Ahí está la estación de la película. Y así desconocida, desconocida por eso. Venga, ver el futuro, creo que se llama la película. Acá grabó Chosner una película. ¿Cómo se llama la estación? Chavacano. Chavacano. A mí lo que me da mucho gusto es ver lo limpio que es el metro de la Ciudad de México. Tendrá sus deficiencias, lo puedes decir, pero es muy limpio. Y está muy bien señalizado también. Y es fácil encontrar los lugares. Igual, pues, para ser principiante, pues, te vas a demorar un poquito más de lo normal. Porque acá mi hermano camina como si fuera Henry en Nueva York. Pero yo se lo sigo a él nada más. Estamos llegando a los lugares rápido. Acá nomás hay que darle así. Rápido, no hay manera de ir despacio. Es la Ciudad de México. Y si vas despacio, la gente te empuja porque siempre está lleno, lleno. A ver, ya tenemos como unos minutos parados. Y le pregunto si esto es normal y me dice que es normal. De pronto sí, ¿no? O sea, puede pararse un poquito. A veces hay algunas fallas eléctricas o en lo que llegue el siguiente, ¿no? Y avanza. Pero cuando se tarda, no sé, más de 10, 15 minutos, normalmente es porque alguien se aventó a las vías del tren, de la línea. Y tienen que hacer todo. Tienen que parar todo. Tienen que desconectar la energía, ¿no? De los rieles. Y entonces tienen que bajar los servicios, sacar el cuerpo. Claro, todo el proceso. Dar el procedimiento y ya luego se reactiva. Pero pues eso enloquece a la ciudad, ¿no? Claro. Porque es muy triste, ¿no? Que alguien, por la razón que sea, se aviente a las vías. Pero eso enloquece a la gente, ¿no? Cada vez es como de... Y siempre es el comentario, así de, puta, ahí alguien se aventó a las vías, ¿no? Sí, sabes, sí. A ver, hemos llegado a la última estación. Y para que vean el monstruo. El monstruo que es la Ciudad de México. Tiene 12 líneas, 195 estaciones, más de 220 kilómetros de extensión de vías. Es la segunda en Latinoamérica, Sao Paulo Legal. Tiene menos estaciones, pero tiene más extensión. Y transporta, escuchen bien, ¿eh? Transporta un promedio de 5.5 millones de personas. En el 2023 transportó más de 2 mil millones de personas. Imagínense si un día para esta cosa. Si un día para este metro, ¿cuánto podría perder el dinero la Ciudad de México si este metro para un día? Se paraliza, no sé. Ni siquiera me lo puedo imaginar, ¿sabes? No, nadie. Institución de 1917. Aquí hay una de las cosas que me interesa mucho a mí conocer también, que está por allá. Ahí la están viendo, creo. No, creo que es un poquito más. ¿El teleférico? Ajá. No me acuerdo si está ahí son siete, ¿eh? Ahorita lo vamos a ver. Siete. Ah, bueno, eso es importante. En el metro los adultos mayores entran gratis. ¿Sí? Sí, viajan gratis. Entonces, ya de por sí tú decías que el 70% del boleto estaba subvencionado. Entonces, todos los adultos mayores que son viajes gratis, ¿no? Increíble, ¿eh? Y aquí sí puedes platicar. La gente es muy platicadora. Sí. Vamos a subir al cablebu, le dicen acá. Ay, estoy emocionado. Buenas, buenas días. ¿De acá hasta dónde nos vamos? Yo creo que no la terminamos. No, llegamos a la parte elevada. Ah, sí. ¿Sí? Sí. Y aparte, ¿saben la hora que van a llegar? Más o menos. ¿Cuántos? No, no. Ah, muralito. Sí, pero yo me llamo los parques. ¿Qué conoces? Este, acá hay muchas actividades. Está un avión. Ajá. Pero es biblioteca. Ah. ¿En la que vas a bajar? Pues en varios, ¿no? Hay varios servicios. Yo creo que sí. Eso está padre porque además de construir por dónde llegar a ustedes a sus casas, también esos lugares, bibliotecas, deportivos, están cerca de la estación. Cerca, sí. Entonces, si usted vive ahí arriba, pero quiere, no sé, ir a hacer una cascarita de fútbol, o sea, lo toma, baja y sale ahí luego, luego, ¿no? No, de hecho, si se vienen por el trole, pasan por el deportivo de Santa Cruz. Entonces, una pregunta, la manera para llegar arriba antes era solamente en combis. De única manera, o en moto, ¿no había moto? No había, pues solamente en combis. No, no, todavía no. Ahorita sí ya hay muchas motos y así, pero... Pero antes... O sea... O sea... O sea, era... Taxis o las combis. Antes, en 2001, en 2021 era todo combis y taxis para llegar hasta la casa. O sea, les ha cambiado la vida un montón. Sí, me ayudaron. ¿Cuánto hacías para llegar a tu trabajo anterior que me dijiste? Ah, promedio de tres horas y media. O sea, pero salías a qué hora, por ejemplo. Como a la... Para llegar a las nueve de la mañana. Sí. Que es el horario que entraba anterior. Este, salía como seis y media. ¿Y no te convenía vivir por donde trabajabas o no? Porque tú rotas mucho por todos lados. Ah, sí. O sea, no, estamos como en un lugar fijo. Claro. Y, por ejemplo, si estuviéramos en las oficinas, pues sí. Sí me convendría, pero es muy caro alguna suerte. Como en unos 12 mil pesos, 15 mil pesos. 12 mil cuántas, casi mil dólares. Sí. O sea, acá un departamento de una habitación, ¿cuánto te costaría por acá? Por la zona que usted... Unos 3 mil pesos. Que son 200 dólares. ¿Y cuánta gente entra? En el departamento. ¿Sí, dos personas? Pues unas dos. Como un bebito, pues, una familia puede tener ahí su... Sí. Claro, pero también tienes que viajar. Claro, todos los días. Sí, sacrificas eso. Sacrificas un poco de tiempo, ¿no? El tiempo. De ver a tu familia, de estar ahí con la familia. ¿Dónde empezamos? Acá, una bicicleta de insurgentes. ¿Empezamos? Ya. Bajamos, chimpanzingo. Estamos hasta Chavacano, ¿no? Hasta aquí. Cable. Cablebus. Y ahora vamos a regresar hasta acá. Y luego de regresar... Eso ya, no sé a dónde. Por el golpe. ¿Qué eco, güey? Da miedo, güey, porque... ¿Qué falta? ¿Qué nos falta? Nos falta el trolle. Nos falta un bicitaxi. Eco-bici. Te puedes subir con mi tarjeta. ¿Estás presta? Sí. ¿Sí? Sí. A ver, más adelante. Yo vi uno de los videos más sorprendentes que he visto en un transporte público por la cantidad de gente que converge en esta estación. Es una de las más... ¿Cómo se diría la palabra? Sin nada. Aglomerada, ¿no? Más aglomerada de todo el sistema de metro. Sí, sí, sin duda. Porque a esta estación llega mucha gente que viene del Estado de México y que trabaja en el centro de la ciudad. Y como convergen varias líneas del metro, entonces es una de las grandes terminales, ¿no? Pues un poco la idea de ahora de la modernización del sistema de transporte público es como poco a poco ofrecer opciones para que la gente pueda salir para diferentes lugares en diferentes líneas, ¿no? Y un poco desembarazar todo ese gentío que se hacía aquí en Pantitlán, ¿no? Que parecían las puertas del infierno. Es que sí viene la cantidad de gente que hay. Todos se están separando para diferentes líneas. Miren la cantidad de líneas que hay acá. Entonces se están dispersando para diferentes lugares. Bueno, te vamos a otro. Mira, hay baño público, ¿eh? No estamos en ninguna de las del cable bus, pero también no hay baños y pasas con tu tarjeta. ¿El baño? Sí. Ah, qué chévere. Es increíble lo grande que es esta estación Pantitlán. Pantitlán, ¿verdad? Pantitlán. Llevamos como cinco minutos caminando y no llegamos a donde debemos llevar. Ahora sí llegamos, ¿no? Sí, ya. ¿Esta es la línea? ¿Qué línea es? La uno. La uno. Esta es la pionera. Sí, la pionera. La primera. Y la modernizada. Y la modernizada. Apenas abrió recién. Me encanta lo impecable que es. O sea, no sé yo, pero yo estoy sorprendido de lo impecable que es. No es que hubiera esperado que sea sucia, sino que yo estoy en Nueva York, porque normalicé la mugre en el metro. Son los modelos más nuevos que hay ahorita en el sistema. Ajá. Esta es la última parada, o la primera. Bueno, de aquí empezamos. ¿Estás nervioso? Sí. ¿Cuál era el que tenía la pirámide adentro? Vamos. ¿Dónde estamos ahora? En la Merced, en el mercado de la Merced. Es como que cada estación tiene un mundo diferente, ¿no? Tiene diferente desarrollo. Entonces, ahorita vamos a salir de la estación del metro y vamos a salir a un gran mercado donde encuentras de todo, güey. Y este mole de qué es. Y este mole de qué es. Chiles, anchos, pasillos, moletos. ¿Qué andas buscando? ¿Picozón, dulce? ¿Cuál es el almendrado? Es arenoso, ¿no? Es arenoso, ¿no? Como dulce, ¿no? Y este es un exótico. ¿Exótico? No tiene cosas ilegales, ¿no? Exactamente. No, maestro, no puedo. Sí, ¿cómo que no? No, no se puede. Ahí está en lo que, ¿no? Sí, seguro. Ahí está franquita. Ahí está franquita. A ver. Está bueno. ¿Te gustó? Es rico, sí. Viene aquí el loco. ¿Y puede bailar? No, no. No, no. ¿Puedes bailar? No. Que no tiene mucho sentido que las quesadillas en la Ciudad de México no tengan queso. Pero la manera más fácil de resolverlo es que si tú le preguntas a alguien en su casa, si se hace una quesadilla, ¿no le pone queso? Te van a decir todos que sí le ponen queso a una quesadilla en su casa, güey. ¿En la casa de una persona de la Ciudad de México? Sí, a cualquiera le puedes preguntar y le ponen queso, güey. Entonces ahí se resuelve un problema, güey. Las quesadillas llevan queso, güey. ¿Con queso o sin queso? Llevan queso, güey. Llevan queso. Amigo, ¿cuál es la que pica? ¿Cuál es la que pica de las dos? La verde. La roja no pica nada. No pica nada. Voy a probar, güey. La verde es la que pica ahí. Acá te dicen que la verde es la que pica y dos pica y después la otra. Ajá. Se inauguró hace casi 50 años. Un poquito más, ¿no? Ah. ¿Sí? ¿Más? Más de 50 años tiene el metro con la línea 1. Sí. Bueno, ya se está despidiendo del metro físico, del boleto físico. Claro, ahora todo va a ser tarjetita. Que esta cuesta 15 pesos en las taquillas y ahí mismo se la recargan. Y mismo se la recargan, creo, como 20 pesos nada más. Así que tienen que tener en cuenta eso cuando lo hagan. Y siempre métanle, pues, si van a viajar un rato por acá, unos 200. No, menos. Sí, 100 pesos. Eh, 150. Acá no hay sistema ilimitado, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que son 100 y algo. ¿Al mes? No, no, no. Por cada vez que recargas, creo que el límite es 100 y puede ser muy bien. Ah, pero hay como sistema ilimitado, por ejemplo, si recargas 50 pesos, puedes viajar por una semana. Ah, no, no, no. Siempre tienes que pagar 5 pesos. Sí, 5 por cada viaje. Y hay como transbordo, si subes a un metrobús, ¿te cobra también o...? Algunos no. Bueno, si sales del metro, sí. Pero si son transbordos entre metrobús, sí. Ahí si no, no pagas. Entendí. Entonces, siempre se va a pagar si sales de un lugar y entonces a otro. Exacto, exacto. Claro, porque hay sistemas que te dejan dos horas de transbordo a otros sistemas, del mismo sistema, pero a otros formatos, como al bus, al metro, al cable bus, digamos, no sé, puedes cambiar. Sí, no, no, eso no. Es que está muy barato también. Claro, ¿no? Vamos a ir al último vagón, al mítico último vagón. Hay una leyenda, un mito, que mucha gente la puede confirmar. Otra gente te va a decir que es mito, sobre el último vagón. De la línea 1, o no sé si son todas las líneas. La línea 1, dicen que es, ¿no? Ah, de la 1. Que le dicen la cajita feliz. Y ahora vamos a decir... Está encogiendo. Parece que es cierto, ¿eh? Parece que es cierto. No es un mito. Pero debe ser, como tú dices, de noche, ¿no? De noche, de noche. Ya de noche. Pasan cosas. Pasan cosas. Dense una vuelta a ver si es cierto. Yo no, pero... Esta línea, ¿a dónde va? ¿Para dónde va? ¿De qué lugar va? Va a Pantitlán hasta... Hasta observatorio. Aunque ahorita como están modernizando, digamos, modernizaron la mitad, y ahora están modernizando la otra mitad, entonces no está habilitada completa. Claro. Y lo cual es un caos, ¿no? Lo que tiene en particular esto es que es un carro entero, no tiene puertas que dividan los vagones. Así que puedes recorrer todo el tren entero de punta a punta hasta acá, sin tener que abrir una puerta, ¿no? Los vagones... Hay ciertos trenes que tienen vagones y tienen que pasar por puertas para entrar al otro lado. Exacto, ¿no? Como de los viejos. Y esto, por ejemplo, en caso de emergencia que pasa algo acá, puedes correrte para otro lado, ¿no? Con mucha mayor seguridad. Ya comenzó, ¿no? Sí. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Ah, esto es una locura, hermano! ¡Tenemos suerte! Quedan rey, espero que te haya gustado. Gente que sigue el canal de Resilentos, espero que les haya gustado este recorrido que hicimos. ¿Esta estación, cómo se llama? La última parada. Choylangu Choripán. Donde van a encontrar sus choripanes achilangados. Así que vénganse a echarse un choripancito. ¿Saben qué me ha parecido increíble? Es la frecuencia de los trenes. Tres minutos, estás arriba de otro. Está lleno, sí, pero no esperas mucho. En ciertas estaciones, lo sé, a ciertas horas. Pero lo que yo veo es que tiene un sistema maravilloso que puede transportar de manera democrática a muchas personas a través de la ciudad. Una ciudad que es gigante, que no la entiendes y no recorres de punta a punta con ese transporte maravilloso. En lo personal. Yo vengo de una ciudad que recién ha abierto su primera línea y la gente recién va a disfrutar de lo que es un transporte subterráneo y llegar a tiempo de un lugar a otro. Aquí ya tiene casi 50 años o un poquito más. Y honestamente, a mí me gusta. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Yo sé que hay mucha gente. Yo sé que tiene deficiencias y muchos desafíos por superar. Pero lo que yo he visto me ha encantado. Y espero que mejore el servicio. Seguro que sí. Espero que mejoren las cosas. Seguro que sí. Pero, dense cuenta que tienen un servicio que pocas ciudades del mundo la tienen. Y hay que disfrutarla mientras que la tengan. Porque no siempre vamos a estar acá. Así que, nos vemos chicos. Querubines. Uy, qué rico tal. Gracias por ver el video. Y nos vemos en la siguiente. Están cortando pelo acá afuera, miren. México. Es increíble, eh. La ciudad de México es increíble. la ciudad de México,